El delantero del Paris Saint-Germain, Neymar da Silva, y los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosel y Josep María Bartomeu, se han sentado este lunes en el banco de los acusados de la Audiencia de Barcelona por el juicio del fichaje del jugador para el Barça desde el Santos FC en 2013. Tras comenzar el juicio, en el que Neymar está acusado de presunta estafa y corrupción en su fichaje, la sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha aceptado que el delantero no siga presente. Así, en el trámite de cuestiones previas, la abogada del futbolista, María Masó, ha pedido al tribunal que Neymar y sus padres, también acusados, no deban seguir en la sala, alegando que han viajado a Barcelona de madrugada a causa del trabajo del deportista. El presidente del tribunal, José Manuel del Almo, se ha mostrado favorable a eximirles de tener que seguir en el juicio a condición de que las otras partes no se opusieran. A continuación, Neymar y su madre han abandonado la sala mientras que el padre del jugador ha decidido quedarse a pesar de estar autorizado a irse. El magistrado no ha aclarado cuándo deberán volver al juicio, pero los interrogatorios de los acusados están previstos para este viernes.